A los que no se sienten apreciados. Sé que, aún la ofensa más pequeña, afecta al que es demasiado sensible. Él murmura, doy lo mejor de mí, y nadie me lo agradece. Se siente mártir, y se queja de que no lo comprenden. Confórmese, querido amigo. Esa misma fue la suerte que corrió su maestro, y es la que les toca a todos sus siervos. Es la cruz que todos tenemos que cargar. De otra manera, nunca usaremos la corona. ¿Se cree usted que esto es algo nuevo? Acuérdese de José. Sus hermanos no lo aguantaban. No obstante, fue él quien salvó a su familia, y la alimentó en el tiempo de la hambruna. Fíjese en David. Sus hermanos le preguntaron por qué había dejado el cuidado de las ovejas para ir a la batalla, sospechando que su soberbia lo había impulsado a sumarse a los soldados y sus estandartes. No obstante, nadie había podido cortarle la cabeza a Goliat y presentársela el rey. Pero el muchacho David sí pudo. Aprenda una lección del esforzado héroe. No preste atención a lo que sus hermanos dicen de usted. Vaya y vuelva con la cabeza del gigante. Una empresa audaz es la mejor respuesta a las acusaciones malignas. Si usted está sirviendo al maestro, deje que las sabladurías lo muevan a una mayor consagración. Si protestan contra usted porque es demasiado atrevido, sirva al Señor con más vigor y acabará usted con su ponzoña. ¿Comenzó usted a trabajar para Cristo a fin de ser honrado por los hombres? Si es así, retírese, porque lo hizo por un motivo inaceptable. Pero si lo hizo puramente para honrarle al Señor y ganar su aprobación, ¿qué más puede creer? Por lo tanto, no se desanime porque no lo aplauden. Esté seguro de esto. Estar en el rango más inferior a veces es necesario para recibir honra en el futuro. Si usted toma a un hombre, lo pone al frente, lo palmea y dice, qué grande eres. No pasará mucho tiempo antes de que dé un paso en falso y allí terminará su héroe. Pero cuando es alguien que Dios ha puesto al frente, a menudo es uno que todos critican, le encuentran defectos y acusan de impostor. No obstante, las acusaciones ridículas a las que está expuesto le ayudan a equilibrar sus pensamientos. Cuando tiene algún éxito, no lo arruinará el engreimiento. La gracia de Dios los llevará a inclinarse ante el Señor con gratitud. La espada, fabricada para la mano real, destinada a herir mortalmente al enemigo, tiene que ser acrisolada en el horno una y otra vez. No puede ser efectiva para una obra tan imperiosa hasta haber pasado por el fuego muchas veces. No pida que lo aprecien. Nunca se rebaje tanto. Valórese usted con una limpia conciencia y deje su honra en las manos de Dios. Dios les bendiga.